Hoy nos vamos a pasar por un NPC pero con la fruta de Kitsune Y es que si chicos, este, ya hace un rato subimos un video en donde hicimos este video Pero disfrazándonos con la fruta de Mammoth que estará apareciendo aquí en la pantalla En donde nos cambiamos nuestra skin y básicamente nos convertíamos en un chango, un NPC clásico de toda la jungla Justamente este de por aquí y tratábamos de hacernos pasar porque simplemente éramos un chango literalmente Así que mi idea del día de hoy gente sería hacer exactamente lo mismo Pero en vez de tener la fruta de Mammoth en el inventario vamos a tener la fruta de Kitsune y vamos a trollear a los usuarios Chicos, por aquí ya tenemos la skin de mono por aquí como podrán ver Hay un pequeño problema Y es que como verán tenemos todos estos accesorios que obviamente nos van a recontrarre-mildratar Como esta cosa del ghoul de que bueno pues claramente no somos unos NPCs normales, no somos unos monos ¿Quién se va a creer esto? Así que para comenzar nos vamos a desequipar nuestra espada Ahora nos desequipamos nuestra bufanda Y bueno gente, ya como verán ya se ve más creíble O sea ya realmente nos parecemos unos monos Si nos ponemos así pues ya parecemos realmente unos monos Pero hay un último problema bastante grande de hecho Y es esta cosa de ghoul que obviamente cualquier persona que ve esto Piensa que bueno esto no es un mono, esto es un jugador que está tratando de ser el tonto Y ya, nadie se creería que es un mono Así que para esto chicos tendremos que gastar robot Así como lo escuchan chicos lamentablemente Tocará recurrir al dinerito de cambiar raza Así que bueno gente, primer intento Y ojito gente A la gente Así que despertamos finos señores Con suerte Pero si nos tocó la primera gente Ya gente miren al parecer Ya somos literalmente unos monitos Gente entonces Yo creo que vamos a ir directamente Al servidores públicos A ver la reacción de la gente Y más importante Si es que alguien se cree que de verdad Que somos unos monitos Bueno gente ya estamos aquí Y yo creo que principalmente la gente está a sorprender para comenzar Porque Porque un NPC tendría una colita azul eh Nosotros vamos a estar aquí quietos Como que Nosotros somos unos simples NPCs eh Pero con una colita azul No sé por qué sea eso Y además como un bro se nos comenzó a acercar Dos bros se nos acercaron No bro No sé qué hacen eh Yo soy un simple NPC bro Yo soy un simple NPC bro eh Yo soy un simple NPC bro No entiendo por qué te estás alejando eh bro Yo no entiendo por qué te alejan eh bro Yo soy un simple NPC Parece que está preparando para combatirme este bro Ojito 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 No bro Es broma Es broma bro Pero lo que él no sabe Es que yo en realidad tengo el poder de la fruta de Kitsune bro Tú no sabías que yo en realidad tengo el poder de la fruta de la Kitsune Ala ala Pa casita bro Pa casita ¿Crees que podías ¿Crees que podías encontrar este simple monito con una colita? Nah bro Lo que él no sabía es que yo en realidad tengo el poder de la fruta de Kitsune Me está saludando y el bro se cree que se dio cuenta Ah Ah pero tú no te rindes o qué bro Lo que él no sabe es que morirá en cualquier momento Pobrecito O sea estos bros se creen que me pueden atacar O sea creen que me pueden atacar un simple NPC Please fruit me Está pino fruta Voy a decir I am A NPC Monkey Le puse Yo soy un mono NPC No frutas Básicamente Y el tipo puso Ok gente Puso ok Y le acaba de decir que le tenía un NPC Y le hablé gente Entonces este tipo Ojito gente Ahora me quiere matar el bro Ah no Eso pensé Eso pensé Eso pensé Porque si no Si no te tiro eso Bro Pero bueno gente Pasemos al siguiente servidor Que de hecho gente Me gusta mucho su animación tipo de caminada Se ve muy épica de hecho caminar así Bueno gente Ya estamos aquí en un servidor Y gente Vamos a movernos por aquí Como que si fuéramos un NPC Hola 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 Yo soy un NPC por aquí Oh gente Ese tipo lo que va a matar con mamute Esta tipa me está intentando atacar Está de verdad pensando que soy un NPC De hecho es nivel bajísimo Es nivel 15 Es literalmente una noob Con razón y se lo cree Ese tipo ya es nivel 700 Si tiene mamute Gente ¿Cómo eres nivel 700 si tienes mamute? Eso no tiene sentido Ya la gente me está rodeando Es raro ver un mono NPC con cola Gente miren como el tipo Ojito Me están intentando atacar Lo que ellos no saben Es que yo en realidad soy mamute No que digo Que yo en realidad chicos Tengo la fruta de kitsune Chicos Ustedes de esa No se la sabían No se la sabían Bros No se la sabían Pero yo en realidad Yo en realidad no soy un NPC normalito Yo en realidad tengo la fruta de kitsune Pa casa Pa casa manco Que me andas atacando Y que andas matando a pobres niveles bajitos Tus niveles Ok Creo que ese tipo quiere que le enseñe una lección Creo que ese tipo quiere que yo le enseñe una lección Creo que ese tipo quiere que yo le enseñe una lección Y bro Y bro creo que te va a tocar aprender A respetarme Y bro Creo que te va a tocar aprender a respetar Pa casa Pa casa No andes No andes Ir respetando a los pobres changuitos Que andan por aquí en las islas Deja de matar Porque si no tengo Pa 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 Pim pa pum 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 Te mando Pa lobe bro Pa casa Así que Ten cuidado Bro John Que Johnny Que si no Vas a terminar En el infierno bro Vas a terminar ahí con los monitos Que mataste tú mismo bro Así que ten más cuidado Amenaza del chango Bueno gente Bueno este servidor Y miren chicos Este tipo llamado venezolano Me dijo oh my god Un NPC con cola Y es que gente Ya me han cargado las 3 colas de Kitsune Lo que estuve a GFK Gente ahora le vamos a poner Si Soy un NPC bro Así gente Como que parece que se la crea A ver si es que se la cree el bro Y me dice Pero ¿Por qué tienes cola? Los NPCs monos No tienen cola azul Ojito gente Eso está empezando a dar cuenta Porque o sea Como eran los NPCs normales No tienen la cola azul Entonces no tendría sentido Ahora le vamos a poner Es que Es la nueva update El creador Le dio Kitsune A mi Que soy el NPC Más fuerte De la isla A ver si es que se la cree el tipo Es que esta nueva update El creador Le dio la Kitsune A mi Que soy el NPC Más fuerte de la isla Gente Se la creará O no se la creará Este tipo eh Puso ala Me da suerte Ala gente Este tipo pensando en frutas A lo primero que era el creador Que me dio la Kitsune Así que bueno chicos Que le podemos poner eh Para no hablar de frutas Le vamos a poner Lo siento No puedo Soy un NPC gente A ver que me dice Ojito gente Miren ese tipo Que tiene dos colas Tiene literalmente La de T-Rex Y la de Tiburón Bueno entonces Te mataré A ver si me da algo No gente Este tipo me acaba de matar Literalmente nada más Para ver si le daba algo Como si fuera un NPC No gente Que malo este tipo La vamos a poner ahora gente ¿Por qué me matas? A ver que me dice gente Le puso Eres un NPC What gente Le vamos a poner Los NPCs En ese tipo Me vuelve a matar A la gente Se pasa Se pasa Se pasa Este tipo Deja de matarme Los NPCs Le vamos a poner Los NPCs También sentimos Así que Tendré Que bañar Si no me dejas En pasar Si el tipo Se que lo cree Te tendré Que Banear A ver si es que El tipo Se lo cree De que lo vamos a banear Si es que No me deje en paz Puso No te doy ¿Qué? No te Te hashtag 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 Gente What? No te daré Mi Contra Gente What? Este tipo Me quiere dar su contra What? ¿Por qué gente? Le vamos a poner Para te lo dearlo Gente Si me la das Te perdono Gente A ver si es que El tipo Se la cree Gente What? ¿Qué es esta contraseña? No la voy a censurar Porque Pues bueno Gente Supongo que luego La va a cambiar O sea no me puede dar Su contraseña Tan raro ¿Qué es este? Tilin77 Gente ¿Cómo va a tener Esta contraseña? What the fuck Soner Bueno Antes de perdonarte Déjame mostrarte Algo Gente Y le vamos a mostrar Este La La que estoy transformada Gente Gente Nos vamos a transformar Ahorita que le bajamos Vida en su cara Y Y gente Nos transformamos En su cara Gente A ver Que dice A ver Si es que Se da cuenta Así que Ya no soy Un NPC Y me puso Wow La que estoy transformada Nunca la había visto Nunca Gente Ya para que se dé cuenta De decir Por matar A mis amigos NPCs Gente Y lo vamos a matar De una A ver Gente Que me dice Después de matarlo Dice No Un NPC Me mató Gente No puede ser Pobre tipo Ya gente Le vamos a confesar La verdad Es decir Es que No soy Un NPC Bro Te trollé XD A ver Que dice Este bro Gente Es que Todo el tiempo Fue un troll Y puso Que Puede cambiar Mi contra Gente No puede ser Ese tipo Literalmente Se la creyó Y se salió Un juego Gente Fue a cambiar Su contraseña No puede ser Gente Este tipo Se la creyó Entera Gente Bueno Vamos con el siguiente Servidor Este servidor Fue un mate De risa Gente Yo no lo puedo creer Vamos con el siguiente Server Bueno gente Estamos aquí En un nuevo Servidor Y vemos Como que hay Un tipo Que bueno Se llama Taralgo Gente Y nos vamos a acercar A él Gente Lentamente O cual Lentamente Nos hacemos Teletransportación Gente Y la vamos a empezar A golpear Gente A ver Gente Si es que Rachona O hace algo Gente Estamos aquí Con este tipo Literalmente Aquí En En Los gorilas Gente Y la vamos a atacar A ver si es que Reacciona Gente Está Literalmente Matando al pobre Gorilla King Que le vamos a Atrever un golpe A ver como Reacciona Gente Está poniendo A saltar De la emoción Creo que Más bien Lo estamos Ayudando Más que Perjudicándolo Porque La llevamos A completar Su misión No puede ser Bueno Gente Yo creo que Ya vamos a dejar El video De hoy Hasta aquí Gente Vimos que En realidad La gente Si se sorprendió Pues que Bueno Como un mono NPC Podía tener Una cola De kitsune Vimos a ese Tipo Que Yo no entiendo Como el tipo Hasta su contraseña Dio que era Tilin77 O sea gente Nada que ver Como tu contraseña Va a ser Tilin77 Vimos como el tipo Literalmente Reaccionó De una manera Disproporcional Lo que pasó Y gente O sea El tipo Se sorprendió Tremendamente Gente Así que gente Yo creo que Vamos a dejar El video Hasta aquí Yo me paso A retirar Gente Espero que les haya gustado Mucho el video Y gente Yo soy Lego Y bye bye